Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, el brujo latinoamericano, brujo colombiano, 100% brujería colombiana. Lo que ustedes ven conmigo, lo que van a experimentar, esa solución que les voy a dar yo, porque soy el mejor brujo, brujo colombiano, 100% colombiano, manipulación exacta y trabajos garantizados. Soy brujo, hechicero, esperitista, trabajo con cualquier magia, blanca, negra, roja, africana, lo que necesiten. Hago los mejores amarres gay, lesbianismo, lo que sea con mismas personas, del mismo sexo. Eso no importa para mí, yo les soluciono los problemas como si fueran hombre o mujer, o mujer o hombre, hombre o hombre, o mujer y mujer. Lo que quieran hacer con mis trabajos es la solución, es la única solución que en brujería está dando. Está dando tu brujo Marco de León. En mis redes sociales los invito, en mi canal, en mis canales de YouTube, en mi página web. Busquen, miren mi trayectoria, son más de 3.000 seguidores en Facebook, 3.000 me gusta y eso no se consigue con mentiras, con malos trabajos, únicamente cumpliéndole a la gente lo que hace tu brujo Marco de León. Porque lo que hace tu brujo Marco de León se refleja en manipulación, brujería verdadera y soluciones reales. Lo que hace tu brujo Marco de León, deja el miedo y cambia tu vida.